Buenas tardes chicos, yo soy Luxy desde la empresa AltraSonic. Hoy vamos a hablarles sobre algunos traductores. Aquí tenemos un corrector que se divide en dos, el traductor y el boste. Vamos a hablarles de este traductor que tiene una frecuencia de 20 kHz. El modelo es HS-4020-2Z. Este tipo de traductores tienen una potencia de 900W. Este tipo de traductores son aplicables a diferentes tipos de máquinas de soldadura ultrasonica, como las máquinas de soldadura estándar y la del tipo NTK. Se pueden unir a diferentes cuernos de soldadura ultrasonica. El traductor convierte la energía eléctrica de alta frecuencia en vibraciones mecánicas de alta frecuencia. Como características tenemos alta potencia de salida, largas horas de trabajo y alta eficiencia de evolución, entre otras. Para las industrias zapijeras tenemos la informática, la eléctrica, la aeroespacial, la médica, entre otras. Si estamos buscando ese traductor, podremos incorporar con nosotros la empresa AltraSonic que está para hacerse la vida más fácil. Yo soy Luxy, nos vemos en la próxima presentación. Gracias. Suscríbete a nuestro canal. Y, por favor, de lo largo de la web dentro, Gracias.